Este tema de clasificación comenzó en abril del año pasado y comenzó con el Panamericano de Mayores en Cuba. Y ahí ese fue el mejor campeonato de mayores que me fue porque pasé dos rondas y al ser un Grand Prix me dio 2.110 puntos, que para un campeonato de mayores es bastantes puntos. Y después hice más campeonatos juniors, hice alrededor de 11 campeonatos en el año y solo me contaban mis cuatro mejores juniors y los tres mejores mayores. Y cerró con el Panamericano de Mayores nuevamente en Guatemala. Me fue mejor en mis campeonatos de mayores, que todos son más de 2.110 puntos. Y en los juniors al comienzo de este año tenía bajos puntajes, alrededor de 450 puntos, pero me fui a Europa a una base de entrenamiento en España e hice campeonatos en Italia, Suecia y España. Y ahí pude hacer dos campeonatos de 700 puntos. Entrenar muy fuerte, no sé si pueda ganar dos rondas o la primera, pero entrenar todo en mi en la cancha. Sí, porque no cualquier persona de 16 años puede clasificar a unos Juegos Olímpicos y es un honor.